El libro del profeta Ezequiel, capítulo 46. El 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 profeta Ezequiel, capítulo 47. 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 Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y miró mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Miró otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Miró luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Miró otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrara en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglain será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel. José tendrá dos partes. Y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Etlón, viniendo a Sedat. Amad, Berota, Sibraín, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amad. Azar, Aticón, que es el límite de Aurán. Y será el límite del norte, desde el mar hasta Azarenán, en el límite de Damasco al norte, y al límite de Amad al lado del norte. Del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco, y de Galahad, y de la tierra de Israel al Jordán, esto me diréis del límite hasta el mar oriental. Del lado meridional, hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las Rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente, el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amad, este será el lado occidental. Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel, echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y siete. Libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y ocho. Estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte por la vía de Etlón, viniendo a Amad, a Sarenán, en los confines de Damasco, al norte hacia Amad, tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Acer una parte. Junto al límite de Acer, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí, otra. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés, otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín, otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente a este lado del mar, Rubén, otra Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente a este lado del mar, Judá, otra Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente a este lado del mar, estará la porción que reservaréis de veinticinco mil cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella, la porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud veinticinco mil cañas y diez mil de ancho, la porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de veinticinco mil cañas al norte y de diez mil de anchura al occidente, y de diez mil de ancho al oriente, y de veinticinco mil de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadó, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas. Y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes será de veinticinco mil cañas de longitud y de diez mil de anchura, toda la longitud de veinticinco mil y la anchura de diez mil. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra porque es cosa consagrada Jehová. Y las cinco mil cañas de anchura que quedan de las veinticinco mil serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas, al lado del norte cuatro mil quinientas cañas, al lado del sur cuatro mil quinientas, al lado del oriente cuatro mil quinientas y al lado del occidente cuatro mil quinientas. Y el ejido de la ciudad será al norte de doscientas cincuenta cañas, al sur de doscientas cincuenta, al oriente de doscientas cincuenta y de doscientas cincuenta al occidente. y lo que quedare de longitud delante de la porción santa diez mil cañas al oriente y diez mil al occidente que será lo que quedará de la porción santa será para sembrar para los que sirven a la ciudad y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de israel toda la porción reservada de veinticinco mil cañas por veinticinco mil en cuadro reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad y del príncipe será lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad esto es delante de las veinticinco mil cañas de la porción hasta el límite oriental y al occidente delante de las veinticinco mil hasta el límite occidental delante de las partes dichas será del príncipe porción santa será y el santuario de la casa estará en medio de ella de este modo la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de judá y el límite de benjamín en cuanto a las demás tribus desde el lado del oriente a este lado del mar tendrá benjamín una porción junto al límite de benjamín desde el lado del oriente a este lado del mar simeón otra junto al límite de simeón desde el lado del oriente a este lado del mar y sacar otra junto al límite de sabulón desde el lado del oriente a este lado del mar gab otra junto al límite de gab al lado meridional al sur será el límite desde tamar hasta las aguas de las rencillas y desde cades y el arroyo hasta el mar grande esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de israel y estas son sus porciones ha dicho jehová el señor y estas son las salidas de la ciudad al lado del norte cuatro mil quinientas cañas por medida y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de israel tres puertas al norte la puerta de rubén una la puerta de judá otra la puerta de leví otra al lado oriental cuatro mil quinientas cañas y tres puertas la puerta de jose una la puerta de benjamín otra la puerta de dan otra al lado del sur cuatro mil quinientas cañas por medida y tres puertas la puerta de simeón una la puerta de isacar otra la puerta de sabulón otra y al lado occidental cuatro mil quinientas cañas y sus tres puertas la puerta de gad una la puerta de hacer otra la puerta de neftalí otra en derredor tendrá dieciocho mil cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será jehová sama libro del profeta de sequiel capítulo cuarenta y ocho